La emoción y el sentimiento nublan el conocimiento, y dicho sea con todo el cariño a los votantes del PSOE y de sumar, porque al final, pues oye, todo el mundo merece un respeto, por supuesto, independientemente de sus opciones, salvo los ladrones, los asesinos o los que los justifican, pero con todos los respetos, digo, dentro de un orden a los votantes de izquierdas. Y con todo el respeto a mis queridos amigos votantes de Vox, tengo muchos votantes de Vox en la familia y en mi entorno personal y en mi entorno laboral, oigan, que los periodistas también votamos, ¿eh? Aquí, uno de los pocos que no es de ningún partido soy yo. Sí, os lo creáis o no os lo creáis. Bien, dicho todo esto, hay gente que sigue pensando por ahí que el presidente del gobierno va a seguir siendo Pedro Sánchez. Hay gente que le encantaría, aunque creo que no lo piensa nadie, que la presidenta va a ser Yolanda Díaz. Hay mucha gente que piensa que son millones los que van a votar a Vox, que son millones, es verdad, y que son millones los desengañados del PP, que han votado al PP y votaron a Rajoy, votaron a Aznar, pero no van a votar a Feijó porque es un globalista o no sé qué cosas dicen y no se fían de él. Y el presidente va a ser Abascal. ¿Cómo pueden ustedes decir que el presidente va a ser Feijó? Pues miren ustedes, vuelvo a repetir, la emoción y el sentimiento nublan el conocimiento y lo bueno que te dan, una de las cosas buenas que te da este oficio, a men de otras, es un sano escepticismo. Digo sano porque si fuéramos escépticos ácidos, pues no podríamos vivir, porque claro, veríamos perversidad por todas partes, allá donde miráramos. Yo tengo cabeza matemática y creo que la vida general y la política, que es parte de la vida, muy importante, son matemáticas. Es un mero cálculo de probabilidades. Y hombre, al 95%, 95, pensar que el 24 de julio Alberto Núñez Feijó no va a ser el presidente del gobierno de España, sería, como dice mi señor padre, al que Dios dé muchos años y al que envío un abrazo desde aquí porque me ve todos los días, sería faltar a la justicia del señor, sería faltar a las leyes de la física, de la física clásica, de la newtoniana y de la física cuántica. O sea, fijo, pase del presidente del gobierno, otra cosa es con qué mayorías, con qué aritmética parlamentaria y cuál sea la fórmula que elija para gobernar porque va a necesitar a Vox y va a necesitar a Santiago Abascal, por mucho que en Génova jueguen con el escenario de que con 150 ya se van a comportar, como bien no recordaba ayer el bueno de José B. Cárdenas, como si tuvieran mayoría absoluta. Cuidado, que a lo mejor no son 150 y son 140. Y Abascal, y lo hablaba el otro día con un íntimo amigo mío, os sorprendería saber con quién, y alto responsable del partido político Vox, a lo mejor ni Feijó tiene 150 ni Abascal tiene solo 30. Y lo firmo, seguramente tiene razón. Por tanto, ojo, porque la primera decisión que tenga que tomar Alberto Núñez, Feijó, no va a ser la de derogar esta ley, derogar esta otra, tomar una serie de medidas urgentes económicas. Ayer presentó 365 medidas, una para cada día del año. No. La primera decisión que va a tener que tomar Feijó, incluso antes, antes de anunciar, porque ya los tiene en la cabeza, nos consta, porque nos lo han dicho, si no la totalidad de su gabinete, la práctica totalidad de sus ministros, va a ser qué fórmula quiere elegir para articular su acción de gobierno y para durar cuatro años para que la legislatura sea larga, que él presida un gobierno fuerte y que dure lo que tenga que durar, y no un año y medio, porque le van a empezar a dinamitar esta gentuza que se van a ver expulsados del poder desde el primer día. A partir de ahí tendrá que tomar decisiones económicas de serio calado. Como bien nos va a recordar, y cito al autor de la frase y de la idea, que es mi compañero José Antonio Puglisi, responsable de la edición económica de Periodista Digital de 24 horas economía, todo lo que haga lo tendrá que ir haciendo paulatinamente. Que nadie, ni los más acérrimos del PP, piensen que Feijó va a terminar en dos meses con el paro, porque eso es imposible, con las cifras que dejan estos mugrosos. Ni que va a eliminar la deuda, tenemos un 113 y pico, casi un 114 sobre el PIB oficial, en tres meses, en un trimestre, porque es imposible. Ni que va a reducir el déficit al 3% en un trimestre, como exige Europa, porque eso es imposible. Tendrá que ir gradualmente. Pero, como decía esta mañana, ese gran comunicador, los días pares, los días impares, a veces, pues claro, hay que poner una vela a Dios y otra al diablo, un abrazo como siempre, Mauricio Casals, pero suele ser un tipo muy atinado y que suele dar en el clavo, cuando quiere que es casi siempre, Carlos Salsina, por sus hechos, les conoceréis. Aquí no le vamos a dar un cheque en blanco a Alberto Núñez Feijó, ni en política, ni en economía, que es de lo que hablamos, de lo que vamos a hablar en los próximos 45 minutos en generación euro. Y le vamos a juzgar desde el primer día, desde el primer mes, desde el primer trimestre y desde el primer año de gobierno, por sus hechos. Por sus hechos, vuelvo a repetir, les conoceréis. Pero de momento, de momento, como hablábamos, en el final de la retaguardia, el programa que acaba de terminar con Pilar Castellanos, de momento tenemos confianza, no nos queda otro remedio que fiarnos de Alberto Núñez Feijó, porque hemos estado en manos durante casi cinco años de un trilero, de un mentiroso y de un tipo, aparte de antidemocrático y corruptor de las libertades de la Constitución y del Estado de Derecho, que no es que nos haya mentido ni haya cambiado de opinión, es que no ha dicho ni una verdad. Por tanto, Feijó, de momento, que además parece un hombre serio, con empaque, que tiene el Estado en la cabeza, por mucho que intenten denigrarle y denostarle la izquierda y la extrema izquierda, que si viene de no sé dónde, que si no tiene ni idea de cómo funciona la administración, limpiaos la boca, hombre, que tiene cuatro mayorías absolutas a sus espaldas. A ver, ¿quién de vosotros tiene esas obras completas? Yolanda, ¿a ti quién te ha elegido? ¿a ti quién te ha votado? A todos los ministros que tiene este en el gabinete, que la mitad, la gente no sabe ni cómo se llaman. Insisto, un poquito de respeto a quien dentro de tres semanas, menos de tres semanas ya va a ser presidente del gobierno Inpectore. Vamos a concederle un voto de confianza y después, vuelvo a citar al Sina, por sus hechos les conoceréis. Dicho lo cual, y ahora ya, y remato este editorial, que no quiero que sea largo, vuelvo a recordar a mi querido José Antonio Puglisi. No va a poder hacerlo todo en dos ni en tres meses, porque el paquete que le deja toda esta gente, todos estos sectarios y estos inútiles políticos y económicos, es de una envergadura tal que lo vamos a empezar a ver a la vuelta del verano cuando empiece a practicar esas auditorías de infarto que sin duda se van a producir.